Bueno, estamos disfrutando una noche muy linda, con mucho público, ¿no? En Verdier, en el Club Marzano, desde el patio del Cunghi, desde la Comisión de Fomento de Verdier y la Dirección de Cultura, un marco de público realmente muy bueno. Así que les agradecemos a todos por estar aquí, por compartir esta noche. ¿Por qué la Sociedad de Fomento, Mónica, su presidenta, nos va a comentar algo? Sí, la verdad que se puso muy lindo. A pesar de que el tiempo estaba amenazando, bueno, está lindo, hay un montón de gente que lo están bailando, la pista está llena de gente bailando, y nosotros estamos aquí contentos, gracias a la cultura y a nosotros que estamos trabajando. Bueno, llegó el día esperado, llegó el día esperado. Bueno, hemos trabajado mucho para esto, así que feliz, contenta. Bueno, y Rodrigo, en representación del patio del Cunghi, también nos puede contar algo de lo que viene. Sí, más que nada contento y seguimos esperando gente que sigue llegando de Salto, de todos lados, ha venido gente de Carmen de Areco, de Ciudad de Vecinas, y la verdad que estén contentos ustedes, también nos pone contentos nosotros, nos encanta trabajar en conjunto. Y bueno, y nada, que salga todo bien, que siga trabajando la cantina, que la gente se vaya contenta, y contarle a la gente del viernes 20, llega Oscar Cardoso al patio del Cunghi, que es, lo esperamos a todos, con una grilla ahí, bueno, y termina con cumbia. Así que, terminamos a pura cumbia en el patio del Cunghi, así que lo esperamos el viernes 20, a beneficio del Club El Fortín. Bueno, buenísimo. Y bueno, para esta oportunidad se ha armado un gran equipo, creo, entre el Cunghi, la Sociedad de Fomento, y la Municipalidad, la Dirección de Cultura, y todas las áreas, para llevar adelante esto que es una gran fiesta, ¿no? Ojalá se repita. Ojalá se repita. Estamos compartiendo un muy lindo momento, así que, bueno, gracias a todos los vecinos por haber participado, por estar participando en esta fiesta.